Supón que la proposición P es la siguiente igualdad, alfa por la suma de beta y gama es igual a alfa por beta más alfa por gama. Supón también que gama es igual a beta. Ahora, en la proposición P sustituye gama por beta. Obtendrás una nueva proposición a la que llamarás P' alfa por la suma de beta con beta es igual a la suma de alfa por beta con alfa por beta. El principio de sustitución afirma que la proposición P' es verdadera. Ahora bien, si A es un número real, define 2A como A más A. Esta fórmula permanece válida si sustituyes A por cualquier otra letra que también represente un número real, por ejemplo, por beta. Al hacerlo, obtendrás que 2 beta es igual a beta más beta. Aplica el principio de sustitución otra vez, pero ahora en P' y a la igualdad 5. 2 beta es igual a beta más beta. Obtendrás una nueva proposición a la que denominarás P''. Alfa por 2 beta es igual a alfa por beta más alfa por beta. Y como también es verdadera la proposición, 2 alfa por beta es igual a alfa por beta más alfa por beta. Aplica el principio de sustitución a la proposición P' y 7 y obtendrás una nueva proposición a la que llamarás P''. Alfa por 2 beta es igual a 2 alfa por beta. En resumen, has deducido la validez de la siguiente igualdad. Alfa por 2 veces beta es igual a 2 veces alfa por beta.